El gasto global en la industria cinematográfica pasará de los 85.400 millones de dólares de 2011 a los 99.700 millones de dólares que se registrarán en 2016, lo que supone un crecimiento del 3,1% en tasa anual compuesta. Por su parte, la recaudación mundial en taquilla aumentará un 6,3% de tasa anual compuesta. Pero serán los servicios de streaming y over the top los que crezcan a un ritmo mayor, una tasa de crecimiento anual compuesta del 21%, pasando de 4.300 millones de dólares en 2011 a 11.000 millones de dólares en 2016. Entre los factores favorables de la industria se encuentra la reducción de costes gracias a la migración al cine digital. Por su parte, el gasto global en música creció por primera vez en varios años, concretamente un 1,3% en 2011, beneficiándose principalmente del aumento de conciertos y festivales de música. A nivel global, el gasto en música, incluyendo conciertos y festivales, aumentará a una tasa anual compuesta del 3,7%, hasta situarse en los 59.700 millones de dólares en 2016. Mientras tanto, el mercado mundial de los videojuegos continuará creciendo. El gasto global aumentará a una tasa anual compuesta de 7,2%, pasando de los 58.700 millones de dólares obtenidos en 2011 hasta los 83.000 que se esperan en 2016. Este año habrá un importante cambio en el sector. Los juegos online, que crecerán a un ritmo del 13,3% de tasa anual compuesta, adelantarán a los juegos de consola como la categoría más amplia del sector, con unos ingresos de 31.400 millones de dólares. A este buen comportamiento por el lado de los ingresos, se suma la publicidad en videojuegos, que está emergiendo como un flujo de ingresos adicional. El crecimiento de los juegos en redes sociales y los juegos gratuitos están impulsando un aumento de la publicidad en estos soportes. Gracias por ver el video.